Bueno, estamos aquí en la tienda de los almacenes Inclán, situada en Reina, entre Águila y Ángeles. Esto es lo que hoy, lo que es hoy en la actualidad la tienda de los almacenes Inclán. Esto es una tienda comisionista. Aquí vemos que venden sillones, 45 mil pesos este modelo de sillones. Venden muebles, venden lámparas, venden... Era esta mesa de seis sillas, 180 mil pesos. Venden tenis, aseo, aseo, detergente, cosas del hogar y demás. Esta tienda es aquí, aquí vemos los portales, aquí vemos, vamos a ver el frente de la tienda como está. Este es el frente de la tienda en la actualidad. Aquí en Reina, entre Águila y Ángeles. Aquí en esta cuadra, aquí, pensando aquí varias cosas, aquí había una farmacia, aquí estaba la tienda militar del arte, nada de eso existe, entonces se ha desbaratado. Pero bueno, la tienda Inclán aún se mantiene ahí con vida. Han puesto aquí, mira, la tierra, esta era, aquí estaba el arte. Y aquí han puesto una, una mupina aquí también. Aquí vemos la motita esa, la moto esa que está aquí, que viene traiendo mercancía para la mupina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!